No es chuchuadrín, gobernador, en su casilla no ganó, efecto pereje lo acabó, ni porque le hicieron su chuchozón, nos dio la choca, la mensajera, la gente se la despreció, nos llevó, ya van a ver, cuando nos gobierne el PDT. Y reconocemos, como aquí ha comentado el dirigente del partido, estos resultados preliminares que no nos favorecen en cuanto a la elección del gobierno del Estado. Jesús Salí, Jesús Salón, es un buen joven sin cuentón, el pobre no logró ganar, ni con el voto de tu mamá, nos dio la choca, la mensajera, la gente se la despreció, nos llevó, ya van a ver, cuando nos gobierne el PDT. Y el nuevo tiempo ya llegó, con el otro tipo que ganó, él es viejo y chuchuadrín, no, él tiene como mil años de edad, ya no va a venir el Tony Scott, ni los Ritz, 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 y estaremos siempre a la altura de su decisión. Reconoceremos en su momento los resultados oficiales, y reconocemos, como aquí ha comentado el dirigente del partido, estos resultados preliminares que no nos favorecen en cuanto a la elección del gobierno del Estado. ya no va a venir el Tony Scott, ni los Ritz, 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 así que alguien me lo sanó, en la Tierra ya no hay leche y miel, ya no van a revivir a Chicoche, será que Dios no está con él, o por qué es que gana el PDT? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Chucho! ¡No!